Hola corazones, bienvenidos al mejor canal de diversión. Prepárense que hoy les traigo divertidos e incómodos momentos captados en cámaras. Quédate hasta el final de este video que te hará reír sin parar. No olvides apoyarme con tu like y compartirlo con tus amigos para que también disfruten de esta diversión. Besos a montones. Tu cayéndote y tu amigo que no se aguanta las ganas de ir al baño. Nada como una refrescante mañana en la playa. Todos sus amigos esperaban con ansias este blooper. Una foto en la hamaca puede seducir a cualquier turista. ¡Suscríbete al canal! La adrenalina se multiplica por 5 en estos juegos. Tu amiga que no puede evitar hacer el ridículo. La sorpresa estuvo tan buena que se quedó paralizada. Queriendo ser el héroe pero la terminas empeorando. Se le borró la sonrisa en un segundo. Por andar de chistoso se quedó sin bebida la reunión familiar. Hay videos que no deberían subir a las redes sociales. Un pequeño salto que no salió como lo esperaba. No, 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 no. ¡No! 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 Se sujetaron fuerte, pero no les sirvió de mucho. Las buenas ideas pueden resultar en un blooper épico. Como cuando el equilibrio no es lo tuyo. Tú queriendo ser el alma de la fiesta. Bajar por un tobogán puede sobrepasar tus expectativas. Hay cosas que no las esperas que sucedan en la noche. Eso es todo por hoy amigos. Si disfrutaron del video, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para que no te pierdas de estos emocionantes videos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en un próximo video. Besos a montones. ¡Gracias! ¡Gracias!